Muy bien, esto es un momento en donde me encanta porque nos acomodamos. Claro, señorito. Y recibo gente. Tal cual. Como en el living de casa, ¿sí? Exactamente. La visita, conocimiento de economía, Claudio Pardo. Exactamente, qué cambiado que vino. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo le va? Vamos a poner esos nentes. Pero por supuesto, sí, ¿por qué no? Para que vean por qué está tan cambiado. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Acá de vuelta, retomando esta columna como lo hacemos en este ciclo los días martes. Después veremos cómo lo vamos a seguir acompañando en el transcurso del año. Pero muy contento de poder estar con ustedes. Y es una alegría porque aparte, bueno, vamos a hablar de un tema que ayer justamente, Paula, hablábamos al aire. Es sobre la crisis en algunas provincias patagónicas. Y vos justamente viniste en vida terrestre. Así que la viviste en carne propia. Por eso mismo me asesoré y me informé de lo que estaba sucediendo en la región patagónica. Ya sabíamos lo que estaba pasando en la provincia de Santa Cruz con Alicia Kirchner. Y los inconvenientes que estaba teniendo la administración pública. Realmente se ve cuando uno transita las rutas de la Patagonia, cómo se está deteriorando, por ejemplo, no solamente el asfalto y las rutas, sino también las actividades económicas. Pero lo más llamativo de todo fue cuando me tocó porque en esta ocasión vio que cuando uno va de vacaciones siempre transita por la ruta 3. O sea, va y viene por la ruta 3. Esta vez decidí venir paseando y de hecho cuando llegué a Comodoro Rivadavia me fui para el lado de la cordillera y bajé por todo lo que sería la ruta 40 Sur. La 40, qué lindo. Exacto. Es muy lindo, hermoso, unos paisajes espectaculares donde uno puede ver realmente en lo que tenga que ver en lo paisajístico lo más lindo de la Argentina, sin duda. Llegué hasta Calafate, Perito Moreno, pero sobre todo el tema más importante fue en la provincia de Chubut, donde se encuentra y se visualiza una situación económica muy delicada por parte de la administración del Estado. Y esto tiene que ver y así fue. ¿En dónde lo notaste? ¿Específicamente en qué? Lo noté sobre todo en la actividad comercial, por ejemplo, en las actividades del sector privado y sobre todo cómo el Estado tiene que reorganizarse porque cuando firman este pacto todas las provincias de la República Argentina con el gobierno nacional, del pacto fiscal, se comprometieron a disminuir el gasto público. Y bueno, esto es lo que hace precisamente mediante este decreto que firmó el gobierno de Chubut, sin ir más lejos, el 15 de marzo, fue que firmaron el decreto 1338 del 2017 y la ley de emergencia económica y financiera administrativa. Le voy a dar alguno de los puntos más importantes por el cual se ha firmado este decreto y que hace grandes y fuertes cambios, sobre todo ajustes a lo que tenga que ver la administración sin despedir a ningún trabajador. Esto hay que decirlo también porque lo que se está tratando de buscar es reducir el gasto público para poder nivelar las cuentas de las arcas provinciales. Por ejemplo, un fuerte achicamento en el personal de gabinete, textualmente hay algo que llama la atención que dice que dicho esfuerzo se traducirá en el funcionamiento a donoren de todos aquellos asesores del poder ejecutivo provincial que quieran trabajar en esta condición. Bueno, después también la suspensión de horas guardias para todos aquellos agentes de la administración pública central descentralizada que no justifiquen efectivamente esta actividad. Para luego implementar en forma urgente un sistema biométrico, esto que tiene que ver tiene que ver con las asistencias, porque en muchos casos y en muchas provincias que no se han ayornado a los sistemas modernos de ingreso y egreso de personal, hay mucha gente que por ahí no va a trabajar, como también hay mucha que sí lo hace, por supuesto. Claro. En los titulares de los diarios, por ejemplo, dice Chubut, ya paga los suelos escadronados y el martes habrá paro de estatales. Lamentablemente los estatales entienden de que esto no es así, que el problema es político y que no es financiero, de acuerdo a lo que comenta el gobierno de la provincia, el problema sí realmente es financiero, por lo cual estarían recién terminando de abonar los salarios el día 23. Lo mismo está pasando en la provincia de Santa Cruz y también lo he visto, por ejemplo, cuando me tocó pasar por Turbio. En Turbio se sigue viendo todavía las manifestaciones, las gomas quemadas al costado de la ruta, el problema que ya conocemos también con la minería, donde se quiere despedir a gran parte del personal de minería de Río Turbio, que vive específicamente de esta actividad, por lo cual nos hace ver un escenario bastante complicado en la Patagonia, con una provincia de tierra al fuego creo que ordenada, pero también con algunos problemas financieros, los cual va a tener que ver seriamente el gobierno provincial como para poder mantenerse en este estatus que hoy tiene la provincia, la provincia de estabilidad que tiene en el pago de salarios en tiempo y forma, que también es muy importante para el resto de las actividades, como decías vos recién, claro, vos me preguntabas, la actividad pública motoriza muchas actividades, sobre todo en la zona patagónica, donde hay muchos empleados públicos y el resto de las actividades conlleva a que tengan que depender de esa actividad tan importante como es la de él, la función pública. Por eso el comercio está muy afectado en todas estas zonas, las cámaras empresariales de las distintas provincias acompañan las decisiones de los gobiernos provinciales y evidentemente, bueno, estamos tratando, por lo que veo en la provincia, de que esto no suceda. Seguramente todo lo que está hoy pasando a nivel nacional afecta y mucho, el aumento de tarifas, el no poder parar la inflación, un tema también muy delicado para todos, porque evidentemente si se congelaría la inflación no habría reclamos salariales, no habría que tener que llevar el salario del empleado porque le sería justo y le alcanzaría. El grave problema que hoy sufre el trabajador es que cada vez que hay un proceso inflacionario pierde el valor adquisitivo, pierde el valor de compra y esto se ve mucho, sobre todo en los rubros de comestible, que es lo más importante en lo que tenga que ver también en los útiles escolares, por ejemplo en esta época del año. Así que bueno, nos encontramos hoy creo en una situación bastante delicada donde hay que hacer mucho foco en el ahorro del gasto público, tratar de tener administraciones ordenadas, que es lo más importante, para que de esta forma poder cumplir con las obligaciones y a futuro, bueno, ver qué posibilidades hay de seguir creciendo como provincia, yo creo que esto se va a dar siempre y cuando se incorporen, no solamente a la provincia, sino al país también, las inversiones que todavía no han llegado, sinceramente. Claro, sí. Más que nada, si también se pone y se tiene en cuenta lo que es la provincia de Chubut, porque de alguna forma es una de las provincias que hasta hace muy poco tiempo era una de las provincias más pujantes del país. Sí, bueno, fíjate esto también, mucho tiene que ver con la conducción a quien le toca administrar los recursos de una provincia. Hay gobernadores que son exitosos y hay gobernadores, es lo mismo que pasa en cada una de las familias. Vos por ahí tenés dos trabajadores que ganan el mismo sueldo y tenés en una familia que gastan mal y administran mal su dinero y viven mal. Y tenés la misma familia que gana exactamente lo mismo y es un buen administrador, optimiza los recursos. Bueno, esto tiene que ver también con la impronta que le pone cada gobernador. Recordemos que durante muchísimos años en Chubut le tocó gobernar a Das Neve, la provincia, y fue, como decías vos, un éxito. Había otras condiciones también que lo favorecieron, como fue el tema del petróleo y bueno, todo lo que fue que hiciera que la provincia de Chubut estuviera dentro de las cinco provincias más desarrolladas de toda la República Argentina. Hoy por hoy está atravesando una crisis muy delicada que vamos a seguir paso a paso seguramente, donde estamos viendo ya con este decreto la concreción de un ajuste muy importante en el Estado como para poder mantener el equilibrio y con una ayuda del gobierno nacional que les exige realmente que haya una reducción del gasto público. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudio. Bienvenido nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a estar viendo nuevamente. Muchos me han preguntado sobre el tema dólar. La semana que viene le vamos a decir más o menos cómo va a estar el dólar de acá al mes de julio. Ay, qué susto. Bueno, me da miedo. No, no, tranquilo. No vamos a tener grandes corridas. Esperemos. Esperemos. Vamos a ver. La semana que viene lo hablamos. Gracias, muy amable. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande, Claudio. Gracias, sí. Muy bien. Seguimos ahora. Vamos a ver un tema que estamos todos en cierta forma ansiosos a mí. Esperando. Yo espero, sí. Uno siempre espera la vigilia. Exactamente. Una fecha tan importante para todos los argentinos y que se da de una forma muy especial acá. Y el centro de competentes en nuestras ciudades ya está preparando carpa. Exactamente. Escuchamos a su presidente. Las actividades son las normales, las que ya conocemos todos. Tenemos la vigilia. El día primero tenemos una carrera de 10 kilómetros y de 3 kilómetros participativa a partir de las 19. 9. Es en beneficio a la hemoterapia del hospital. O sea, para que la gente se concientice y done sangre también. Donar sangre es donar vida. El día 2 tenemos el acto normal. Hasta el momento hemos enviado nosotros las invitaciones al señor presidente de la Nación. La han recibido. Tenemos la confirmación de que se recibió la invitación. No sabemos si viene el presidente de la Nación. Vendría el ministro Frigerio. Por ahora vendría el ministro Frigerio. Vendría la vigilia en Río Grande y el acto central aquí. Una vez que finalicemos el acto central va a estar Alejandro Lerner, que tiene su recital acá el día 31. Y va a tocar la canción que está en los banners en la entrada de la plaza, que la escribió él. Todos sabemos que cuando llega justamente la fecha de la vigilia, más allá de la carpa, de las actividades que se realizan, siempre se suman nuevas actividades. Y esta es una excelente ocasión para poder anotarse como dador voluntario de sangre. Hace años trabajamos con una fundación que se llama Provida, la cual nos ayuda justamente en esto, llevar un poco lo que es la concientización de la falta de donantes voluntarios en la ciudad. Vamos a estar acompañados por los excombatientes y también por la Fundación Malvinas, que nos brindaron gentilmente el espacio. Convengamos que el 2 de abril es una fecha que conmueve todo lo que es la población de Tierra del Fuego. Entonces estuvimos de acuerdo en hacerlo, llevar un poco esto, ¿no? Visibilidad del banco de sangre, hacer llegar el mensaje, la necesidad siempre es alta. El Hospital Regional de Ushuaia tiene un alto índice de transfusiones al día, por lo cual debemos estar abastecidos para poder actuar frente a cualquier eventualidad, ya sea desde una cirugía programada hasta, no sé, algún accidente o algo que ocurra. No nos olvidemos que también atendemos muchas veces a los que son los turistas, tanto en verano como en invierno, y a las personas que provienen por ahí de la comunidad de Tolwin o de Río Grande, que vienen a realizar sus cirugías acá. Entonces necesitamos que la gente se acerque y que lo haga de manera voluntaria y repetida. Los requisitos son muy básicos, ¿sí? Uno puede tener entre 18 y 65 años de edad para donar, pesar a partir de los 50 kilogramos, no venir en ayunas es muy importante, solamente pedimos que eviten tomar lácteos, no tener cirugías en los últimos 6 meses, no tener ni piercing y tatuajes en los últimos 12 meses, venir con ropa cómoda y traer el DNI. Donar sangre salvavidas y no es solamente un eslogan, sino que es real. Uno con una donación de sangre puede salvar la vida de hasta 3 personas. Entonces considerando esto, vamos a contar que nosotros necesitamos anualmente 1.200 donantes aproximadamente que se acercan al banco y llegamos anotadas un poco más de 700. ¿Qué pasa con el resto? Nosotros nos encargamos de hacer colectas externas en distintas instituciones, pero bueno, la idea es dejar de presionar al paciente que viene, que ya de por sí está pasando una situación crítica y hacernos un poco cargo de esto, de poder abrindarle a toda la comunidad el derecho a la salud pública. Estas son las noticias breves. Guerra del Fuego tiene más de 100.000 vehículos en datos de la Dirección Nacional de Registro Automotor. De acuerdo a datos oficiales, en los automóviles activos en condición registrales del circular en la provincia, tiene un parque automotor de 101.764 unidades sobre una población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 154.000 personas. La cifra del parque automotor activo en lo que va del año supera en un 6.98% lo registrado en el mismo periodo de 2017. El paso fronterizo San Sebastián extiende el horario. Las autoridades de ambos países acordaron que el domingo primero y el lunes 2 de abril el horario de atención en el paso San Sebastián comience a las 8 y finalice a las 2.30 de la mañana. Previendo que muchos fueguinos decidan aprovechar el fin de semana largo que se va a extender desde el jueves 29 hasta el 2 de abril, las autoridades acordaron ampliar este horario del funcionamiento del paso fronterizo durante el domingo y el lunes, día del veterano y caídas de Malvinas. Seminario de habilitación de guías de turismo están abiertas en las inscripciones. La fecha límite para la inscripción en recepción de la documentación requerida por la ley territorial 338 de guías de turismo y pago del arancel es hasta 5 días hábiles administrativos antes de la iniciación del seminario, es decir, hasta el 4 de mayo inclusive. Desde el instituto aclararon que se exceptúa solamente del curso al ingreso a los egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nos estemos anunciando aquí los chicos, mientras yo no estaba, que venía este gran espectáculo de Adriana. Pero vamos a hablar, ¿quién es Adriana? Adriana Schuster es el nombre de esta maestra jardinera que comenzó hace muchos años, casi 30, en un jardín de infantes de la capital federal que se llamaba Amapola. Con las compañeras decidieron grabar un CD de regalo a los chicos, esto se viralizó, lo querían tener todos, amiguitos, familiares. Se graba el primer CD que se llamaba Cantando con Amapola, nacieron cuatro CDs con canciones de jardín y, bueno, fue tanto el éxito que Adriana decidió iniciar una carrera como solista y decididamente solo para los chicos. Lo veíamos desde lejos, muchos queríamos que nuestros chicos estuvieran cantando el cerquita, cerquita, cerquita. Paseo al Fuego lo logró, estuvo acá y lo festejamos así. Me acabo de bajar del escenario colorada con un tomate y feliz, el amor que he recibido esta tarde, no, 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 en muchos momentos del show se lo dije al público, no podía ni hablar, se me hace un nudo en la garganta. La emoción de los chicos diciéndote cosas hermosas, soy tu fan número uno, estás muy bonita, vuelve pronto, no, 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 hermoso. Y los padres que cantaban todas las canciones y bailaron todas las coreografías. Una hora. Estamos muy emocionados por compartir el escenario junto a una grosa de la música infantil. Nos venimos preparando hace seis meses más o menos, ensayando siempre. Así que bueno, no hay más palabras de agradecimiento. Cantamos, bailamos, cantamos todo lo que había y más. Después nos quedamos haciendo vices. Así que creo que canté todas las que pidieron y todo mi corazón en cada canción. Emotivo para los chicos y para los grandes, algunos también. Re lindo. Y bueno, desde que es chiquitita escucha todas las canciones. Así que bueno, muchas gracias a todos los que organizaron todo esto. Gracias. Divino, un espectáculo fantástico. Yo conozco las canciones, no sé, hace más de 20 años. Así que que vengo, entro el Cerquita, Cerquita, Cerquita. La Pulga Venturera. Bueno, hay varias más que tengo en mi hogar. Si le pedí a compartir el escenario también. Ah, pero no te puedo explicar. Le hago el show también. Nosotros vamos al encuentro de una nueva pausa. Enseguida regresamos. Vamos al encuentro de una nueva pausa.